que show, miren ya me llegaron las partes que les digo que encargué ahi en en 8th power entonces la verdad que me la jugué no pensaba que fueron a vender estas pinches partes pero pues al fin de cuentas si salía aquí viene esto todo lo que se me había perdido ya lo recuperé aquí tenemos dos se me perdieron y esta madre miren ya como ya saben es un Intec que pasa con este Intec yo lo compre pero le faltaba esa tapa esa madre aquí otra pieza abajo los dos tornillitos y una de estas entonces me la jugué las partes que me faltan todo está aquí entonces vamos a ponérselas y a ver ven ayúdenme ayúdenme a ponérselas y ponérselas y ponérselas y esta va aquí esta va así a ver esta otra esta aquí abajo abajo aquí bueno aquí abajo y la pongo y la pongo y ya mejor les voy a grabar cuando lo esté colocando que les parece ya les instalé todo todo perfecto todo fine vamos a ir a ponerlo pero que más me faltaba pues voy a abrir otras cosas que compre para todo eso y vamos a abrir el cofrecito Y Aquí está Instalado Ah Como? Está allá atrás Se hundió Está más abajo Quiero que vean como está todo conectado Aquí Y Básicamente Todo va igual Como se los Se los puse ahí en el video Cuando lo estaba Preparando para ponerlo Mira esta pata está floja O que pedo No sé Pero miren yo opté por el filtro seco Después a ver Si se lo cambio al filtro Al filtro aceitado El chiste es que aquí así queda Mira miren Entonces Ya les quiero explicar Cuando lo pongan Ok Tienen que quitar de antemano esta tapa Verdad Bueno Cuando lo pongan Primero Empiecen de aquí Poniendo este Este Ok Pónganlo primero Después empiecen poniendo este La caja Y posteriormente pongan el tubo Ya lo conectan aquí Y ya empiezan a hacer sus conexiones acá Esto más que nada No sé por qué estaba sacada Esta Ya luego posteriormente la de abajo Ahí está Y luego le ponen esta Todo fine Y ya lo último El sensor Ya Pues Obviamente Lo aprieta Y así queda Entonces Que show Que show Que de mi raza Miren Estaba ayer checando el video del Inte Y la verdad me mame Porque Pues no les grabé Cuando lo estaba poniendo Más bien que si estaba grabando Pero la neta La neta Les voy a decir algo El teléfono no estaba cayendo Y la pinche cámara Se me fue el rollo Y pues La neta Me mame Y mejor no les grabé Ni verga ¿Quién va a ir? Nunca trae nada Pero esta vez Nada más Entonces Este Pues voy a juntar este video Con Con el del Intec Me traigo una barra Que le voy a poner Miren quién es Watchen quién es El señor bigotón Ahorita este Ya no les vi nada a este carro Ese carrito es un Un proyecto Traigo una barra Y esa barra Es este Estabilizadora Para el carro Entonces Les voy a juntar Estos videos Porque les digo que El otro no vale Verga La neta Ahí se van a dar cuenta Lo único interesante Es que pues Conseguí las piezas Pero Ya Quedó chingona Ahorita la van a ver Y este Es todo Para que sigan Vamos pues Don Pacoy Vamos a empezar A ponerlo Dos cosas Miren Esta Es la barra Que les digo Que restauré Ahí está Voy a ponerla Tardillones Pero Déjenme hacerlo Del carro Primero ¿Está bien? ¿Tiene fe? Tenga fe Ahorita quiero Mear Es para el otro lado Señor Ahorita quiero Le quédeme una miada Te la vas a poner El fierro Le voy a quitar Los amortiguadores A la ver ¿Tú crees que no se va a esperar Aquel cocho? Ay ¿Qué voy a comer? Y eso La cosa es tan mal Ya nos salió un mes Un año Ahorita quiero comer ¿Ya cuánto tiene? Que la compró Señor No La ha llevado al taller Y nada más No tiene suerte De arreglar Ya le dijo ¿Dónde es? ¿Ah? Ya le dijeron ¿Dónde es? ¿Dónde la tienes que llevar? Es para ver ¿Dónde es? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí es donde le dije ¿Dónde me iré? ¿Allá, Caudo William? ¿Dónde está? Sí, allá ¿Dónde le dije? Agárrese allá Aquí Aquí Ahí va Ok Ahí está No, no, no Esos son dos Son dos Dos, cuatro Agradezco su ayuda Pero quiere ayudarme Nada más agárrele Se a la verga Esto es lo más fácil Pues sí Están fácil Los coches Aquí arriba Son torneos más grandes Por eso ¿Eh? Son torneos más grandes Espéreme 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 Porque no van así No más Espéreme Yo sé que quiere ayudar Pero no van así ¿Pues le vas a dar vuelta? No, no, no ¿Cómo le vas a meter? Un abajo Fíjese ¿Está abajo? Abajo A la derecha Ya está Yo entiendo Que me quiera ayudar No, 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 no No, no, no No, no, no No Pobre Este carro Este mecanica Cada rato El coche está ¿Yo? ¿El carro? ¿A este? Sí ¿Cuál mecánica? Le quitas eso Y le pones A los lapos Es doble mecánica Eso es Eso se llama Se llama Este ¿Eh? Hiema Hiema Karvata Korvaatán Ya se llama Pense ya me voy, le cierra Ya para que se baje a mirar Se va a morar la barriga Para la puerta Se va a agarrar esa pinche malla de salirse sin llave Algo de aquí arriba Ahí esta Mire Ya quedo Ya le puse la barra gente Esa si les pude grabar Como se ve Como queda Una disculpa porque No les pude poner la El Intec El carro ahorita Alvergazo la neta Se siente chingon Todo va bien Hace poco le habia quitado la barra Se acuerdan que le habia puesto la roja Que trae en el otro carro Es la misma barra Nada mas que en este En este motor En buena bien En el otro no se No se a que se deba Que le batallaba para ponersela Este Yo se la habia quitado Porque el carro cuando la aceleraba Me daba un temblor Entonces yo pensaba que Le estaba afectando algo No se Pero resulta que no era ni de ahi El pedo era del aceite de la transmision Que se lo tenia que cambiar Porque despues de 30 mil millas Sepan que Le tienen que poner un aceite mas No se como esta el pedo Yo no soy mecánico Nada mas les paso el dato Para que Si tienen un camaro Y les va pasando eso No se espanten La neta Es este Es normal No se si sea normal Pero Yo he tenido dos Y los dos Me paso lo mismo Exactamente Entonces este Pues quiero imaginar que es eso No Nada mas que al otro Si me espanté Y la neta Esas fueron las razones Que lo cambie Este tambien me espanté Entonces fui y lo lleve Y todo el desmadre Pero O no me habia metido En un este En un blog De puros De puros camaros Gente que se escriben ahi Y muchos de ellos Veia que decian Que tenian ese problema Entonces un mecánico de GM Le puso ahi Que Le puso ahi Un comentario Una respuesta pues Que solo Tenia ocupado hacer el cambio De aceite de transmision Y cuando se quedaba Entonces lo lleve al Al dealer Y ahi se lo hicieron Costos La verdad Yo no se cuanto este Porque Como saben pues estas madres Estan en garantia Entonces Lo cubrio la garantia El carro siente bien Ahorita Eso me lo hicieron A las 30 mil millas Ahorita ya le meti 39 mil La neta ahorita Empiezo a sentir otra vez Como No como antes Pero se empiezo a sentir poquito Entonces eso quiere decir Que a lo mejor le tienen que cambiar Algo mas de la transmision Espero y no sea toda la transmision Porque si no se me voy a cagar Yo creo Pero no creo es mucho Porque no se siente Es muy poco A lo mejor Igual le ocupa mas aceite Y mas mas Nada yo no se Si casi esta la cosa Este A mi fuera todo bien La neta el carrito Lo he corrido machin Me gusta la velocidad Que agarra El Intec Y el exhaust Si ahora si Les puedo decir Que senti la diferencia Del Del El empuje pues Se siente cuando le quitas El de atras No se si tenga que ver El mofle No se que tenga que ver Pero Yo si he oído que les ayuda Entonces Si lo siento un poquito mas Más rapidito Y con el Intec Ya les dije con el Intec Y tambien La barra estabilizadora Para que sirvan Es decir La neta yo exactamente No se Yo he notado la diferencia Aqui hay unas salidas Para salir de la autopista A la calle Y cuando doy la vuelta Esta madre se queda derecha Le doy la vuelta Y ya es que esta Como de lado Como que se siente el carro Con esa madre se siente parejito el carro No siente la vuelta casi Así que mamon No es cierto La verga Es mi experiencia Si ustedes no entienden eso O entienden otra cosa mas Háganlo saber Y pues todo bien Otra cosa No se si lo puse en el video pasado Si no en este lo voy a poner No soy yo experto En estas cosas Yo simplemente Las pongo a como A como me La neta como Dios me va a entender Veo un par de videos Y ya I'm ready Y lo empiezo yo a armar Yo no soy experto A No se si mi trabajo es sucio Obviamente si va Pero no No se pasen de verga Y poniendo que hay Trabajo es sucio Que es pinche madre De antemano siempre lo he dicho No Es profesional Yo lo hago como ustedes Que watch otros videos Y yo lo hago igual Y otra cosa que tengo en contra Y siempre lo he dicho Es que soy bien desesperado Entonces quiero hacer las cosas en verguiza Y muchas de esas veces Por eso que le he cagado Ahorita me he relajado mas Porque En el otro carro La neta hice unas cagazones Que La neta A la verga Entonces con este no la quiero cagar tanto Ya vieron Pues si le he metido varias cosillas Según yo Mi plan era no hacerle mucho Ya le metí chingos cosas Viene en camino otra Otro upgrade que le voy a hacer Igual Y van a decir Para que verga mejor Compre el otro paquete Es lo bonito Es lo bonito padres Es lo bonito Estarlo Estarle haciendo upgrades Si me entienden Estarle actualizando a la verga Eso es lo bonito Entonces este Ahí esta la cosa Todo fine Todo bien Cualquier pregunta Cualquier duda Háganlo saber Estamos Igual Todo fine Y ahí estamos Tienes Tienes